Durante este trienio se invirtieron más de 3 millones de pesos para la construcción de bordería con el objetivo de mejorar la recarga de los mantos freáticos y con ello garantizar el vital líquido para el campo y para la ciudadanía en los próximos años. Así lo dio a conocer el alcalde Carlos García Villaseñor, quien reveló que este año se construyeron 54 bordos de captación, principalmente en la zona norte de la ciudad. Así lo dio a conocer el alcalde Carlos García Villaseñor, quien reveló que este año se construyeron 54 bordos de captación, principalmente en la zona norte del municipio. Nosotros hicimos una pequeña modificación a lo que es el programa de bordería. Esa pequeña modificación es que buscamos un bordo que no solamente beneficie al dueño del predio, sino que beneficie a todos los que están en la salida. Entonces, a lo largo de que se benefician todos, pues es un beneficio común. Yo creo que aquí se van a beneficiar unas 100 familias más o menos. Entonces, la otra parte importante es que alrededor del bordo estamos sembrando árboles frutales, que eso hace una economía circular. Entonces, van a tener aguacates, van a tener limas y van a tener limones. El presidente municipal consideró que con estas acciones se propicia la filtración de agua que a la par permite la recarga de los pozos de extracción para evitar alcances negativos en el suministro, como ha ocurrido en la ciudad de León y en el estado de Nuevo León. Informo para Alfilo de la Noticia, Carla Silva.